Se ha revelado el grupo de empresarios mexicanos que salvó a Luis Miguel de la crisis financiera que atravesó los últimos años. El periodista de negocios Darío Celis reveló en su columna del diario Excelsior que para 2016 el cantante debía cerca de 18 millones de dólares, pues tenía al menos dos demandas interpuestas y, aunado a ello, había tomado un descanso de tres años. De acuerdo con Celis, Miguel Alemán Magán y amigo de toda la vida del cantante fue quien inició con esta operación de rescate, a la que más tarde se unieron Carlos Indomint, presidente de América Móvil, Carlos Bremer, presidente de Grupo Value, y Saúl Canelo Álvarez. Dentro de la ecuación, los tres primeros invirtieron 5 millones de dólares cada uno con el fin de recuperar en un plazo menor a dos años su capital más 5% de intereses. En ese momento, Canelo ya no participó en dicha misión, con 15 millones que aportaron los empresarios y 3 millones que, se dice, tenía Luis Miso pudo pagar la demanda por 4.5 millones de dólares a Alejandro Fernández, tras la cancelación de la gira que harían juntos, más otros 3 millones a un vinicultor de Baja California, informó el periodista. El periodista detalla que la única manera de regresar a la escena era contando su vida. De ahí nació la idea de Luis Miguel, la serie. El cantante ya no tuvo otra alternativa, pero puso una condición, Miguel Alemán sería el encargado de verificar la información que saldría a la luz en el proyecto. En ese momento, Pedro Torres, con el apoyo total de Televisa, ya le había echado el ojo a la realización de la serie. Sin embargo, Alemán Mañani, José Luis Ramírez Mañani y Antonio Cuae Sánchez junto con Marc Burnett, crearon Gato Grande Productions. Dicha casa productora firmó con Netflix y Telemundo para su inmediata transmisión. De acuerdo con Celis, Televisa ya tiene también los derechos de la emisión, pero deberá esperar hasta el primer semestre del próximo año para su transmisión, además de catapultarse nuevamente a la fama por medio de la serie. Ahora, Luis Miguel tiene una jugosa gira en la que ha abarrotado el Auditorio Nacional y lo volverá a hacer en el segundo semestre de 2018. Más noticias en MSN Los escándalos más sonados de Luis Miguel Diapositiva 1, de 30 anterior Siguiente pantalla completa 1.30 Diapositivas Copyright Felipe Dana Luis Miguel Luis Miguel Gallego Basteri ha probado las mieles del éxito, pero también se ha visto involucrado en múltiples escándalos que lo han colocado en el ojo del huracán y en la portada de la prensa internacional. Estos son algunos de los sucesos más turbulentos que han marcado su carrera. 2.30 Diapositivas Copyright Instagram Marcela Basteri La vida del intérprete de La Incondicional es un misterio desde sus orígenes. En 1986 su madre, Marcela Basteri, desapareció del ojo público y aseguran que el cantante es el único que conoce su paradero. 3.30 Diapositivas Copyright Twitter Marcela Basteri Algunos rumores aseguran que, tras gastar grandes fortunas en buscar a su madre, Luis Miguel la encontró en un hospital mental en Italia, pero que ésta no fue capaz de reconocer a su hijo. 4.30 Diapositivas Copyright Twitter Relación con su padre Luis Miguel es hijo del también cantante español Luisito Rey, quien murió en 1992 por causas desconocidas, aunque se creyó que pudo ser por una neumonía afectada por el SIDA. Gracias a él y a su amistad con el jefe de la policía mexicana Arturo el Negro Durazo, fue que Luis me pudo cantar en la boda del entonces presidente de México y así despegó su carrera. 5.30 Diapositivas Copyright Twitter Relación con su padre Algunos medios llegaron a especular que Luisito no dejaba estudiar a su hijo para que continuara con su carrera musical, además de darle drogas para soportar el ritmo de trabajo. Se dijo, también, que éste fue el culpable de la desaparición de Marcela Basteri, pues podría haber sido el culpable de enviarla a un hospital mental o incluso matarla. 6.30 Diapositivas Copyright Richard Soto El Sol mantuvo un afer con la actriz y cantante Stephanie Salas, relación de la cual nació la primogénita de ambos, Michelle Salas. 7.30 Diapositivas Copyright Instagram Michelle Salas Muchos años tuvieron que pasar para que Luis me la reconociera como su hija y le diera su apellido. Entre 2007 y 2008, justo cuando la nueva pareja del cantante, Araceli Arámbula, dio a luz a su primer hijo en común, la relación entre Luis Miguel y Michelle se fortaleció, misma que no se ha quebrantado hasta ahora. 8.30 Diapositivas Copyright Twitter Araceli Arámbula Los rumores de escándalos han rodeado a la chule y el sol desde 2005, pasando por los cuatro años de relación e incluso después de ésta. Tienen dos hijos en común, Miguel, 2007, y Daniel, 2008, por los que Arámbula interpuso una demanda por pensión y para que su padre pasara más tiempo con ellos. 9.30 Diapositivas Copyright Instagram Araceli Arámbula Además de la batalla legal por sus hijos, surgieron fuertes especulaciones que aseguran que entre Araceli y Luis Miguel existe un contrato de confidencialidad, lo que le impide a ella dar detalles sobre su vida con el ídolo musical. 10.30 Diapositivas Copyright Aceves Barra Epa Barra Rex Barra Sutterstock Rumores sobre su muerte En 1992 surgió la teoría de que Luis Miguel había muerto, sobre dosis, accidente de nieve e infarto fulminante, fueron algunas de las causas que los medios de la época manejaban, ya que, de acuerdo con estos, el sol tenía un característico lunar en el glúteo derecho, mismo que el suplente no tiene. 11.30 Diapositivas Copyright Frank Trapper Barra GTI Imaging Rumores sobre su muerte luego de la aparición de estos rumores, estuvo fuera de los escenarios por un año, ya su regreso dejó de tocar el piano y cantar en italiano como solía hacerlo. Otras fuentes dicen que sufría de una enfermedad, por lo que sigue congelado desde entonces en espera de una cura. De ser verdad, el astro habría muerto a los 22 años. 12.30 Diapositivas Copyright GTI Imaging Relación con Mirai Kerri En 1997 Los cantantes se conocieron en Aspen, Cololaro, y establecieron una apasionada relación que duró tres años. Muchas han sido las mujeres que han pasado por la vida de Luis Miguel, pero la intérpreta americana quedó muy marcada por la presencia del sol en su vida. 13.30 Diapositivas Copyright Marbella Fotos Barra Rex Sutterstock Relación con Mirai Kerri Luego de su ruptura, Mirai tuvo que ser ingresada en una clínica en Nueva York por una crisis emocional y física. Tiempo después, fuentes cercanas a Kerri revelaron que ella odiaba a Luis Miguel y que decía a todo el mundo que jamás había tenido una relación con él. 14.30 Diapositivas Copyright JR. Barra EPA Barra Rex Barra Sutterstock Conciertos cancelados a finales del 2015. Luis Miguel se presentó en el Auditorio Nacional, comenzando su concierto 20 minutos más tarde de lo planeado y abandonando el escenario tras interpretar solo un par de temas. Los shows fueron reprogramados, pero tampoco se llevaron a cabo, supuestamente por problemas de salud del intérprete, por lo que se realizó un reembolso de las entradas. 15.30 Diapositivas Copyright Eduardo Monós Conciertos cancelados en 2016 debía presentarse en Mérida, Yucatán, pero el intérprete tampoco acudió a la cita. Días después su oficina informó que no pudo ser trasladado a tiempo, aunque esa versión fue refutada por el director del Coliseo de Yucatán, quien aseguró que Luis Miguel no se presentó porque estaba emborrachándose y drogándose. 16.30 Diapositivas Un romance con Abril Campillo Se rumora, que la actriz Ivedet sostuvo un arrebatado romance con el cantante en la década de 1980, o al menos eso es la versión que dio a su hija unos días de que Campillo perdiera la vida en consecuencia de la enfermedad que la quejaba. 17.30 Diapositivas ¿Cómo pasó? La hija de la actriz dijo lo siguiente, él no se portó como un caballero mientras estuvo con mi mamá. Ella siempre lo apoyó económicamente en todo, así como en lo moral, me gustaría que viniera a pedirle perdón por todo el daño que le hizo. 18.30 Diapositivas Un escandaloso aumento de peso Hace no mucho tiempo Luis me aumentó de talla de una manera mórbida, esto se dio a conocer gracias a las portadas de revistas especializadas en espectáculos, donde su imagen fue desgastada hasta el punto de burlarse fríamente del cantante. 19.30 Diapositivas Un astro que se apaga Muchos concluyen que los mejores años del intérprete ya pasaron y que como el sol, lo único que nos queda es el cálido recuerdo de su canto. Aunque en su más reciente reaparición se le vio más delgado, es un hecho que su figura y su cabello no volverán. 20.30 Diapositivas Su disquera lo demandó desde el 2014 se dice que Luis Miguel acordó pagar a Warner la cantidad de 3.650.000 dólares, todo gracias a que las ventas del cantante ya no son lo mismo y en consecuencia, la disquera busca recuperar parte de las pérdidas. 21.30 Diapositivas ¿Eclipsado? Es un hecho que la billetera del cantante ha pasado por mejores momentos, pero muchos aseguran que puede que no se vuelva a recuperar después de tantos problemas legales. Hasta el día de hoy no se tiene certeza del avance en la demanda que Warner mantiene con él, pero se espera que el problema se alargue por mucho tiempo. 22.30 Diapositivas Las demandas en Estados Unidos también lo buscan desde que el año comenzó, las demandas para el intérprete de la incondicional no han parado, ahora se suma el hecho de que su ex-manager William Brocaus, presentó una demanda por una deuda de más de un millón de dólares. 23.30 Diapositivas No hay demanda sin notificación El problema se hizo público gracias a que el ex-manager en cuestión Comentó que ha presentado diferentes notificaciones y citatorios en las diferentes casas del cantante, pero hasta el momento él se ha negado a recibir estas notificaciones. 24.30 Diapositivas Alejandro Fernández Por si fuera poco, el postrillo se sumó a la lista de problemas del cantante, este problema se originó después de que una gira que se tenía planeada para ambos cantantes de manera conjunta no se llevara a cabo. 25.30 Diapositivas ¿Qué sigue? El problema con la serie de conciertos es relativamente reciente, ya que la gira debía llevarse a cabo en el mes de abril del año 2016.Parece que los problemas para Luis Miguel apenas comienzan, pero esperamos que todo se solucione a su propio paso. 26.30 Diapositivas Richard Marx 28.30 Diapositivas ¿Problemas con el alcohol y las drogas? En 2015 se hizo público que canceló un concierto en el Coliseo de Yucatán porque el cantante estaba en su habitación, emborrachándose y drogándose en las fieles palabras de uno de los organizadores. Así fue como más de 10.000 asistentes se quedaron con ganas de ver al sol en aquella noche. 29.30 Diapositivas ¿Eso lo persigue? Algunos especialistas señalan que probablemente ese problema detonó el espiral de mala suerte que persigue al cantante, ya que desde ese año sus contratos comenzaron a caer estrepitosamente, probablemente sus años de excesos ya habían pasado y él no se había dado cuenta. 30.30 Diapositivas Tras la llama se extingue esperamos que al igual que el astro rey, nos quede Luis Miguel para un buen rato. 30.30 Diapositivas Tras la llama se extingue esperamos que el astro rey, nos quede 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 esperamos que el astro rey, nos